Bueno, pues, para saber los pedidos, te lo voy a contar. Como dice mi hermana Rey, realmente maestra de profesión es mi hermana Carmen. Ella es educadora y creo que, pues, a través del vecino nos llevaron a esto. Mi hermana es licenciada en educación, mi hermana ya es pedagoga y es orientadora de una costumaria. Yo ocupo el tiempo en el espacio para estar el día de hoy aquí. Hoy se formó en el capítulo de niños. Yo debo esta carrera, pero ¿estabas en una universidad? No. Entonces, como dice Rey, finalmente estamos en la carrera. Bueno, pues, mi hermana Carmen es mi hermana mayor, que la amo mucho. Me ha dejado unas palabras. Gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer, por los dos, tres de nueve. Es un momento muy emotivo. Definitivamente, la docencia la llevamos en nuestra acción. Bien dice Chedo, ¿no? Por las áreas de la vida, todas nosotras como mujeres como objetos en diferentes lugares. Pero también puedo decir que sus nietos también son los que más. Pues es muy, muy grato recordarles los inicios, los esfuerzos, los sacrificios, pero sobre todo la dedicación. Es algo que el instituto todo el tiempo está haciendo en el preciso instante de poder ejercer las acciones. Y creo que esas experiencias, esa dedicación, esa fortaleza nosotras, porque creo yo, sin agredir a las hermanas y sin saber mucho de su labor docente, creo que cada una de ellas es un excelente docente dentro de España. La docencia definitivamente es una noble tarea, pero a la vez muy cocinada, porque no solamente trabajas con los niños en sus diferentes formas de ser y de pensar y de actuar, sino también con los padres de familia. Entonces, es un músculo de personas a las que tienes que trabajar. Pero definitivamente es una docencia maravillosa, preciosa. Hoy en día, hoy en día, está como ya el verso, ya me guste y se extraña mucho. Hablaban de los inviernos, de los perribles, pero son los que no estás en el camino. Son los que no estás en el camino. Son los que hay tantas experiencias, pero definitivamente es, en este caso mi madre, fue maestra. Maestra de vida Maestra de toda una Y seguir haciendo Porque Esa palabra tan pequeña Y no va a muchas cosas Y no se pierde No se pierde al salir de una vida No se pierde al Al Jubilarse, se lleva Con nosotros por el tiempo Y yo agradezco A todos ustedes porque Sé que representan En la vida de mi madre A Julia que la conozco Y que es una obra para mí Ser su amiga Yo sé que es de ser la En este caso En mi madre también Y sé que es el Para mi madre Y que es el presente Y les agradezco enormemente Que esté tomando este Varios tiempos de su vida Para poder estar Compartiendo con ella Yo les pido Gran disculpa Porque Mi sobrino Larro era el Maestro de educación física Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Aplausos 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 Gracias.